A la luz de los resultados electorales, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que ves de aquí a la segunda vuelta? Básicamente, no quiero usar esa frase que usaba Guzmán, pero vale la pena, más de lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos a tener una derecha mala gobernando. ¿Dos derechas? Bueno, dos derechas, pero para mí es una sola. ¿Por qué es una sola? Porque PPK y Keiko la representan perfectamente. Es una derecha mala que está puesta desde los años 90 con el señor Fujimori. Y lamentablemente, aunque es mejor que la que teníamos en los 80, lamentablemente, este sistema da de comer o enriquece a un grupo nomás muy pequeño de peruanos. Pero el resto de los peruanos que les fue prometido el chorreo, ¿no? No, que este sistema va a hacer que poco a poco todos los peruanos salgamos de la pobreza. Nunca les llegó. Pero era goteo. Era un goteo que con las justas los ha dejado a la gente realmente sediento. Hay mucha pobreza en el Perú y todavía eso no se ha cambiado. Y el estatismo de por sí lo que hace es realmente empobrecer. Porque quita mucho dinero de los bolsillos de los peruanos. No solo de los ricos, sino que algunos calculan los pobres somos o son los que pagan más impuestos. Claro, lo que tú has calculado por Perú nacido, que se retiró luego a favor de Keiko. ¿Cuál es la alternativa, plataforma que estás moviendo en este instante? Bueno, vi en Pancho más de lo mismo. Gente que se va acomodando, veo en Verónica, que está de alguna forma siendo coqueteada o queriendo ser coqueteada para meterse con PPK. Entonces por eso esta, digamos, esta junta triple, vamos a decirlo así. ¿Un pacto trilateral? Este pacto trilateral, muy bien dicho, es un pacto que nos va a llevar a este social mercantilismo que tenemos hace tantos años y que es puro estatismo y lo único que hace es empobrecer al Perú. ¿Me han contado que hay una campaña, vota blanco, vota... Bueno, nosotros estamos promoviendo nuestra campaña, vota blanco. Vota blanco no significa que votes en blanco. Porque votar en blanco significa que posiblemente los que están trabajando ahí, que tienen sus personeros, pueden llenar los votos tanto para Keiko como para PPK. Voto en blanco significa que es un voto limpio, un voto consciente, como tú verás acá, un voto con conciencia limpia, que no está manipulado, es un voto que no te obligan a votar por este o aquello. O sea, la pregunta que estamos haciendo es, si los peruanos no tuviesen la obligación de ir a votar, ¿votarían por PPK? ¿Votarían por Keiko? Esa es la pregunta. Entonces, el voto blanco es, en la cédula, tú escribes voto blanco. ¿Por qué? Porque yo me voy a mi casa después de votar diciendo, he votado limpiamente, conscientemente, sin ser manipulado, ni por las encuestas, ni por los medios de prensa. Ya, y la siguiente pregunta, Claudio, ¿qué prevés como reacción en la prensa, el establishment y los dos partidos políticos involucrados? Bueno, yo espero que la prensa haga caso, porque estamos con una Keiko que tiene 39%, un PPK que tiene 20%, coludido con una Verónica, una supuesta colusión con Verónica, estás hablando de un 40% ahí. Pero hay un 16% de los peruanos que no estamos de acuerdo y que hemos ido a votar en blanco, que hemos ido a votar, digamos, con un voto en hulo, ¿no? Y ese es un gran número. Entonces, ese es el grupo al cual yo estoy representando. ¿Y cuál es la idea con esta campaña en redes, en los puentes, la de que ese 16% se eleve? Por supuesto. O sea, la ley dice que si después de las elecciones hay un 50 más 1, vamos a decirlo ahí, de votos en blanco, viciados, entonces se cancelan las elecciones y vamos a nuevas elecciones. Vale decir que si los peruanos realmente no quieren ni Keiko ni PPK y votan en blanco, están diciendo, bueno, queremos nuevas elecciones. El mundo se va a caer porque hay nuevas elecciones, el taxista va a dejar de trabajar, el comerciante va a dejar... No, todo va a seguir igual. Aquí lo único que se van a poner nerviosos son los políticos, que les gusta quedarse en el poder para hacerse ricos con la plata de los peruanos. Pero los peruanos ya estamos hartos de que nosotros los estemos a ellos alimentando y nosotros viviendo en la pobreza. Tenemos que acabar con este sistema. ¿Quiere hacer una consulta al público? No sé. ¿Qué le parece a usted, caballero? Le hago una pregunta. Si usted no fuese obligado a votar por nadie, ¿usted iría a votar? Si no fuese obligado, ¿usted iría a votar? ¿Usted iría a votar? No iría a votar. ¿Tú irías a votar? No irías a votar. Ahora, estás obligado, ¿no? Pero imaginémonos, imaginémonos que no estuvieses obligado, ¿ok? ¿Votarías por PPK y por Keiko? ¿Votarías por PPK y por Keiko? ¿Votarías por PPK y por nadie? Bueno, entonces nos están obligando a votar por dos personas, uno o el otro. ¿Eso qué significa? Que tú y yo no estamos eligiendo. Los que están eligiendo son ellos, por nosotros. Y eso nosotros tenemos que acabar. Claudio, tú estuviste en la Dinoes con Alberto Fujimori, preso. ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste? Bueno, básicamente por una diocidencia de la vida, aunque yo no quería ir, finalmente terminé yendo. Y usualmente don Alberto recibe a un grupo de pastores de 4, 5, 6, 10 personas. Y por esas cosas de la vida, yo entré solo porque los pastores habían llegado más temprano que yo. Eso me permitió hablar de corazón a corazón con don Alberto. Y le dije, mire, yo no vengo a juzgarle aquí todas las cosas que usted haya hecho. Eso es la justicia de Dios y usted lo dirán y la justicia peruana. Yo lo que le vengo a contar es que lo que usted hizo en los años 90 fue mejor que lo que nos dejó Alan García. Pero no es la panacea. Usted nos dejó 2.000 leyes malas. Leyes que van contra la vida, la libertad y la propiedad. Cuando él escuchó eso empezó a tomar nota. Le interesó tanto este proyecto de reducir el Estado, de liberar el mercado y del irrestricto respeto a la propiedad privada, que él dijo, vente a una reunión más, después otra más. Entonces, tres reuniones más tarde, él me dijo, señor Sola, yo me he apropiado de su mensaje, voy a tratar de convencer a Keiko. Como yo ya había hablado con Keiko tres veces, Keiko no ha sido convencido. O sea, Keiko va a continuar el modelo de su padre, a pesar que su padre reconoce que el modelo que se estableció fue un modelo mejor que el de los 80, mejor que el que propone Verónica Mendoza y todos los de izquierda, pero que no es la panacea. Y que tenemos que ir a algo mucho mejor. Por eso es que yo no apoyo a Keiko, Sofía, Sofimori. Por eso es que yo no apoyo a PPK, a nadie que quiera continuar con este sistema neoliberal, que enriquece a algunos, pero el resto de los peruanos, 40% de carga impositiva tributaria en cada producto, permisología por todos lados. Y por eso yo estoy proponiendo el voto blanco. Porque si usted como peruano no está de acuerdo con esto, entonces vota blanco. Váyase usted a su casa conscientemente. Yo no voté por lo que me dijo la prensa, yo voté por lo que mi corazón me dictó. Hay otra opción. Claro, esto vendría a ser... Claro, esta es la tercera vuelta. Yo llamo la tercera vuelta. Entonces, estamos poniendo no al contubernio, una palabra que no se usa mucho, ¿verdad? Tú lo llamaste a la... Pacto trilateral. A este pacto trilateral PPK, Keiko y Brón. Claudio, ¿cuáles son las razones de esta para alguna prensa interesada o no, sin razones de llamar al voto blanco? ¿Cuáles son esas razones para ti? Bueno, como te dije, primeramente porque va a haber un voto consciente, un voto limpio y no manipulado. Segundo, porque PPK y Keiko representan 40 años de corrupción en el país. Tanto los 20 y pico años con su padre, los años que PPK era parte de varios gobiernos. O sea, ellos representan la corrupción de 40 años. Y creo también, como yo lo puse aquí, que estas elecciones realmente no han sido elecciones líneas. O sea, yo sí creo que a Keiko la trataron de manera muy especial y no lo hicieron así con Acuña, ¿no? ¿Y Guzmán? El tema Guzmán fue un tema, digamos, dentro de las leyes malas y tanto reglamentarismo. ¿Esa es la consecuencia? Claro, no se pudo cumplir. Yo creo que no hubo limpieza en las elecciones. Y yo mismo he visto con mis propios ojos en mi calidad de candidato a la vicepresidencia, como el Jurado Nacional de Elecciones me ha tratado y ha tratado ciertos asuntos. Entonces, no a la corrupción, vamos hacia el voto limpio. Y creo que si hoy los peruanos, Dante, y a todos los peruanos les digo, vamos hacia un voto blanco. O sea, escribimos en la cédula voto blanco. Vale decir, viciamos el voto. Y sobrepasamos el 50%. Podemos ir a nuevas elecciones con nuevas personas que propongan algo nuevo para de una vez todas cambiar. Porque si no, vamos a tener cinco años más de lo mismo. Esto no va a alterar el país. Al contrario, lo va a empeorar si seguimos estos cinco años. Pero si nos ponemos todos la mano en el corazón conscientemente y votamos con conciencia y con limpieza, sin sentir que nadie nos obliga o nos manipula. Sino que realmente decimos, yo quiero votar por Keiko porque estoy convencido. Anda, Dato, voto por Keiko. Yo quiero votar por PPK. Anda, Dato. Pero yo no quiero votar por ninguno. Entonces, no votes por ninguno. Y pon voto blanco. Y eso va a hacer de que la mayoría de los peruanos digamos, esto es lo que queremos. Otro tipo de postulantes al gobierno. Gracias. Gracias. Un canto nuevo para un nuevo Perú. Para cambiar su historia solo faltas tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!